Cosas preciosas. Y esta empezaba así. Esos armónicos se nos tienen que seguir imaginando en la cabeza todo el rato, toda la canción. Esta casa sabe demasiado, sus paredes se escucharon tanto, que han salido grietas en el corazón de ambos. Y han perdido ya su brillo los armarios y las luces del salón ya se apagaron. Esta nuestra casa se ha cansado de peleas, gritos y portazos. De esconder tras sus cortinas tanto desencanto provocado por el paso de los años. Y ha empezado tanto amor a hacernos daño. Cajas de cartón amontonadas en la entrada. Esto de quién es, si no te importa, me lo quedaré. Te noto al hablar una forzada naturalidad. Puedo reír y a solas llorar. Corazón de mudanza. Tengo el corazón de mudanza. Corazón de mudanza. Esta nueva casa es más pequeña, me acostumbraré a vivir en ella. Por las noches estaré pendiente de la puerta, esperando como siempre a que tú vuelvas. Con tu ausencia dormiré cuando amanezcas. Cajas de cartón amontonadas en la entrada. Esto de quién es, si no te importa, me lo quedaré. Te noto al hablar una forzada naturalidad. Puedo reír y a solas llorar y llorar. Corazón de mudanza. Corazón de mudanza. Corazón de mudanza. Corazón de mudanza. Gracias.